El senador David Monreal Ávila Con el permiso, presidente A 15 años de que la Comisión Nacional Obtuvo su autonomía constitucional Y a 24 de haber sido creada Existen más preguntas que respuestas En torno a su eficiencia, eficacia y efectividad La Comisión Nacional de Derechos Humanos Creada en 1992 Ha demostrado signos de cansancio En los últimos años Se ha caracterizado por ser una institución costosa En los últimos cuatro años Se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional En un 55.21% Tiene un sistema burocrático enorme De 2010 a 2013 El personal de dicha dependencia Se elevó en un 36% A pesar de esto La Defensoría de los Derechos Humanos No se ha logrado consolidar Muestra de ello Es la ineficiencia En la Defensoría de los Derechos Humanos Durante el año 2013 La Comisión Recibió 13.636 quejas Y emitió Solamente 86 recomendaciones Es decir Que solo el 0.6% De las quejas Ameritó una recomendación De las 86 recomendaciones emitidas 77 de ellas El 90% O no habían sido cumplidas O solo lo habían sido parcialmente Al fin de ese año Otros datos Señalan que en cuatro años La Comisión de Derechos Humanos Emitió 373 recomendaciones De las cuales Solo el 1.2% Fueron cumplidas en su totalidad Y 43% A medias Peor aún Del trabajo De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se desprendieron 313 denuncias penales Pero solo una Terminó En sentencia La ineficiencia Tiene un costo En la Comisión Nacional Derechos Humanos Y no es Propiamente lo económico Sino algo Que no se puede comprar Me refiero A la legitimidad Y la confianza De los ciudadanos Y sus capacidades Institucionales Para la defensa pronta Espedita Transparente De los derechos humanos La Comisión Nacional Es un elefante blanco De la burocracia Misma que no tiene Modo efectivo De hacer valer Sus resoluciones En este sentido Se podría decir Que sus recomendaciones Únicamente Son como las llamadas A misa La Comisión Nacional De Derechos Humanos Se paralizó En el momento Que más Se necesitaba Por parte De la ciudadanía Muestra de ello Son las 118 Recomendaciones Que recibió El gobierno mexicano De los miembros Del Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Entre dichas Recomendaciones Destacan El control Sobre las fuerzas De seguridad Para evitar Crímenes graves Contra civiles E investigar A fondo La desaparición De personas Queda claro Que la situación De derechos humanos En México Debe preocupar A los tres órdenes De gobierno Pues está Ante una emergencia Nacional En dicha materia Se debe poner Un alto A las violaciones De los derechos humanos De seguir En este camino Se agudizará Esta crisis social Y sistémica Que estamos padeciendo Es innegable Que a las víctimas De algún delito O violación Hacia sus derechos humanos No les interesa Quién será El nuevo presidente De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Lo que les interesa Es que realmente Cuenten con una Comisión Nacional Autónoma Que no esté subordinada A los intereses Partidarios O de grupos Que se encuentre A la altura De las demandas Y exigencias sociales En materia De derechos humanos No se puede permitir Que el nuevo presidente De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Repita Las mismas Ineficiencias Que la actual Debe mostrar Temple Y firmeza Al momento De realizar Y emitir Sus resoluciones Ya que Ha quedado Demostrado Que de nada Sirve Una Comisión Nacional Estéril Carente De legitimidad Ante los ciudadanos Y subordinada A las cúpulas Partidarias En esta lógica La tarea Del nuevo Ombudsman Será Fortalecer La Comisión Desgastada Acercarla A la ciudadanía Dar transparencia A sus resoluciones Investigar Posibles Violaciones De los derechos Humanos De oficio Y de forma Expedita Pero sobre todo Revertir Los vicios Del pasado Por ende No se debe Desaprovechar Esta oportunidad Que se nos presenta Para vigorizar A la institución Que tanto Le hace falta Al pueblo De México Para eso Se necesita Reconstruir A la Comisión Nacional Con una Vigilancia Ciudadana Y así Pueda llevar A cabo El papel De defensor De sus derechos Al mismo tiempo De enfrentar Las presiones Del poder Político El Senado De la República Deberá Tener a la vista La manera De actuar Del ombudsman Se debe Mantener Una estricta Vigilancia Su manera De actuar Frente A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y revisar Con lupa Sus informes Y por este Medio Llamarlo A rendir Cuentas El malestar Social Que se está Manifestando En las calles Reclama Una defensoría Contundente De los derechos Humanos La gente Está diciendo Ya basta De los abusos De autoridad Y de la negligencia De la autoridad Si el nuevo Presidente De la Comisión Nacional De Derechos Humanos No tiene La sensibilidad Para escuchar Estos reclamos Y actúa En consecuencia Estará Acabando La sepultura De esta institución Es cuanto Señor Presidente Gracias Senador David Monreal